No veo que esta bonito Bueno por aqui vamos ya de camino hacia el evento que vamos Aquí vamos en lo que yo se que muchos de ustedes han visto de aquí el Chamba Aquí vamos en el Chamba en Facebook, en Youtube y lo que el presidente han ocurrido Aquí donde pueden venir a disfrutar miren Ah yo tambien en eso, no te hablas de lo que yo le hablaba Como es que se llama aqui? Sansun Park Aquí estamos en la Libertad Ajá, este es el Parque de la Medida del Sur El Parque de la Libertad El puerto de la Libertad es aqui Esta en Sur City Ah Sur City Ajá Y aqui vamos a un evento con el Grupo FL Por cierto tambien hay bastante Café lleva Muy afortunado, perdón Ganan de café llevamos Ganan de café llevamos Ganan de café llevamos Pero tambien vamos bien afortunados porque llevamos a dos princesas aqui junto con nosotros Y aqui llevamos a Dianita Llevamos a Isamar Bien ensorneada va Isamar Y vamos a un evento que los han contratado a como dos horas, dos horas y media de Cuilapa Y ahi vamos pero ya llevamos ganas de un cafecito Como tres, tres o casi dos horas cuarenta minutos me marcó Ok Por tráfico va Ya tráfico es bastante pesado Pero igual ahi vamos siempre Con ganas de cafecito Con ganas de un cafecito asi bien rico Pero no, aqui no hay nada Pura agüita me dicen Otros dicen que coquito helado Sodita helado No me quiero cafecito pero bien calientito Pero igual miren que preciosidad aqui en El Salvador El tráfico de una gente son bien a bastante Que no tienen cuidado pues para manejar verdad Pero... Y respetuoso Y respetuoso Pero igual hay que tener mucho cuidado por los transeúntes que van cruzando Los carros, motocicletas Todos tienen el derecho de paso Asi de que aqui vamos con estos chicos hacia Como se llama el lugar a donde van a ir? A Zacatecoluca Vamos hasta Zacatecoluca A un lugar que se llama El Polvito Vamos a El Polvillo ¿Polvito o Polvillo? Polvillo Polvillo Bueno alguna cosa de las asi Y ahi vamos a los integrantes del Grupo FL Miren ahi se puede bajar A ver José si quiere Para que lo vean A ver Vengo les llevamos a ver Vengo les llevamos a ver Wuuu Si si Nos estamos anunciando Que son mis machotes del Grupo FL Estamos haciendo un video Ya ven ellos Grupo FL Wuuu Tienes un tronco Tienes un tronco Vamos que los dejo María Exacto exacto Le decimos a mi papi una vez que estabamos horneando unos pastos Le decimos a mi papi Porque yo por el celo chistado me invento cosas y digo, uh, María. La María está haciendo el arrotis y una vez era mi papá. Oh, sí, este está enojando. A mí no me diga María, dijo. Y ahí aquel día le dije, y la María no está aquí estoy, dije, por ahí. Pero mi mamá era un risado, le digo. De ahí como quien dice, hijo. Eso es algo que les voy a agradecer. Lastimosamente que dice un dicho que lo que gana es lo que recibimos, Patiocho. Exacto, así siempre tiene que ser, como digo yo también en los videos, de que hay que ayudar y sin fijarnos a quién, ¿verdad? O sea, cualquiera persona necesita ayuda y todo lo que tú das es lo que vas a recibir. Así de que siempre es bueno dar buenas cosas para recibir buenas cosas también. Recibir muchas saludas. Siempre buenas, Andrés, te has tenido que contar. Dije un amigo una vez que él venía de tarde del lado de Carasuce para su casa, para su hogar ya. Y dice que de repente así vio en la orilla un carro parqueado y un señor peleando ahí, quitando una llana. Se pasó, dice que no le dio el corazón, regresó y le ayudó. Era de Nicaragua. Al tiempo le salió una beca para ir a estudiar ahí y se hicieron amigos. Resulta dice que cuando se va para allá, lo hospedó en la casa como rey y agradecido por el favor que le hice. O sea, como dice la canción, lastimosamente lo que das es lo que recibe. Él dio en ese momento bueno, recibió bien. Eso es lo que se hace algunas veces. Por ejemplo, yo viajo a veces bastante desde Arkansas hasta California. Todos los freewayes para allá, para California, siempre encuentras gente tirada también en la carretera. Yo siempre me paro y les ayudo y les ofrezco. Como soy mecánico, gracias a Dios, y les digo, bueno, si puedo arreglarse, yo también les ayudo y los levanto, ¿verdad? Pero ha habido mucha gente y me dicen, oh, yo le quiero pagar. Y le digo, no, no, a mí no me pagues, nomás le voy a encargar la próxima vez que usted vea a alguien tirado. Y puede ayudarlo, ayúdenlo. Y ahí ya me pagó a mí y le dice lo mismo a la otra persona que usted le ayudó. Y da la casualidad de que hace como, de eso lo vengo haciendo hace como unos 25 años. Da la casualidad de que la vez pasada, yo necesitaba ayuda, pasó alguien y me dijo de que si no necesitaba ayuda. Fíjese que sí, león, se me descargó mi batería y él no se prendía, fue negligencia mía. Y ahí le dije, ¿le debo algo? No, me dijo, nomás lo único que le pido que cuando alguien encuentre usted con necesidad, ayúdelo y ya con eso, y dígale lo mismo. Y le digo, ¿de dónde va usted? Y le digo, yo vengo de California, ¿sabe qué, león, que yo me inventé ese dicho hace 20 años? De verdad me decía, bueno, pues mire, ya le tocó. Y gracias a Dios, nunca, no he necesitado mucha ayuda alguna vez en la carretera, gracias a Dios. Porque siempre Dios también anda conmigo, pero nunca sabes. Sí. Siempre te manejar con cuidado y precaución. Más vale perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Sí, cuando se puede ayudar hay que hacerlo. Exacto. Pues mire que el GPS aquí me va marcando que estamos a 52 minutos ya de distancia. Ah, vaya, qué bueno. Sí, de ahí le vamos a andar entrando a la bailada ahí, a ver, así medio escondida cuando estar bailando yo porque estos días ni si la Marielita no me dejan afuera a mí, pero igual ahí le vamos a andar rascando ahí como la gallina cuando van a andar buscando la hormiguita para comer. Primero le vamos a decir al tío Margarito, dijo René, que le prepare un café porque ahí vamos a ganar de café. Sí, porque ahí llevo un ojo medio cerrado y el otro medio abierto, pero el otro no lo hicieron porque llevo dos princesas aquí atrás, digo. Hay príncipes también, pues. Este príncipe, el esposo de Janita, o sea, no me interesa mucho porque me ha tratado muy mal. Entonces llámele, 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 llámele. Va a haber que investigar porque digo yo, si es que no contesta, algo tiene que esconder. O sea, tengo que platicar yo realmente con Janita para ver qué es lo que está pasando. ¿Verdad, Janita? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Pero a veces le contesta, le va a llamar a ella y no le contesta. No, pues sí. ¿Por qué está de cocina? Ay, yo a veces estoy preocupado. ¿Sí me ha llamado a usted y no le contesto? No, no. No, no, usted le llama a ella a veces y no le contesta. No, pues sí, pero le digo, bueno, ahora sí lo agarró de la creña, no le hace, no me conteste, mía, porque lo tiene de la creña. No, 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 pero ahí andamos siempre. Aquí llevo un montón de príncipes y princesas allá atrás. Sí. Por eso es de que tengo que manejar con mucha precaución. No, y siempre porque su público lo quiere. Exacto, eso es lo bueno. Gracias a mi público ahí del canal de Tío Chamba, miren. Andamos con todos. Saluditos ahí para la gente del Calero del Metapán. Saluditos. Ahí estamos también en el Calero del Metapán. Estuvimos compartiendo un rato ahí con el buen amigo por ahí y parece que vienen más videos sobre el Calero del Metapán para el sábado, del sábado en adelante. Me van a poder estar viendo, creo, un poquito más por ahí. Saluditos para toda la gente, el público también de Dianita la Sirenita, del Grupo F.L., Juventud en Acción, para todo el mundo. Este, por ahí vi de un, me escribió por messenger una persona que dice que conoce el lugar donde usted nació, San Francisco, Guajoyo, ¿eh, hermano? Sí. Dice que de ahí es, conoce a su familia, dice. ¿Puedo ver? Sí. Sí, no, este, tenemos... Ah, su hermana, ¿cómo se llama? ¿Mirtala? Ella, la conoce. Sí, no, de ahí conoce. Mi hermana, Mirtala, es bien conocida. Y sí, pues, mucha gente de ahí de la colonia de San Francisco, en el área de Estados Unidos, en Los Ángeles. Más que todo, también ahí en Arkansas, también tenemos bastantes, bastantes amigos de allá de la colonia. Sí, así me estaba comentando. Porque dice que vio el video de la muchacha esta que la impactó una bala perdida. Sí. La verdad, un caso muy bonito que si usted no lo ha visto, vaya a ver el video en el canal de Tío Chamba, ahí lo puede encontrar. Y lo, lo, una de las cosas milagrosas es que tiene la bala en su cráneo, en la cabeza, y la muchacha aún ya está valiándose por sí, por sí misma, lo que es caminar, mover las manos, que le había quedado como algo inválido. Ella prácticamente quedó en estado vegetal. Sí. Ella no movía nada. Pero... Y esta niña recuperó casi un 30% ya está recuperada. Sí. Y habla bonito, que por cierto, la he estado convenciendo de que haga un canal de YouTube y próximamente estoy trabajando en eso para que ella se anime, vamos a ayudarla para que ella se anime y haga su propio canal y estaremos dándole también más información cómo usted se puede suscribir a su canal de esta niñice. Sí lo hace. Que usted, ya, yo pienso que sí lo va a hacer. Yo estaba pensando que el canal, si lo hace, le quedaría bueno, milagro de vida. El nombre. Ok, ya, es lo que andamos buscando también, nombres para ese canal. Al igual que ella, hay muchos casos en el mundo. Exacto. Y algunas veces nadie nos ha sacado a la luz, ¿verdad? Sí. Como ella. Ella nunca la han sacado también a la luz, pero esta vez yo quise hacer eso por ella, porque en este caso ni el gobierno ha hecho nada. Los gobiernos anteriores, ¿verdad? Porque usted tiene tres años. Entonces, de este gobierno que tenemos ahorita, yo pienso que no saben ellos. Sabe. Pero igual, si saben algo de Nayib Bukele, que me le ayude. Avísenmele a mi tío Nayib Bukele, por favor, ahí. Sí, la verdad, necesito ayuda. Él va a andar buscando tío Chamba, dígale, vi tu pelón este. Entonces, que cuando necesitan señal, no van a sacudir la cachucha así. Y llega señal de tío, claro, de todo. ¿Sabes qué? Fue una de las cosas que, no sé, me pareció algo extraño. Ajá. De que cuando ella comentó que las autoridades llegaron a preguntarle que se andaba en baile, que se andaba en no sé qué. O sea, bastante... Ridículo. Ridículo. Yeah. Pero... No dice, pues, de ahí también, ella también cuenta de que la llevaron de ahí, porque ella normalmente quedó en el piso tirada. Entonces, pero estaba saliendo sangre, pero yo no sabía nada. Pero ya la levantaron, y ya le empezó a chorrear la sangre. Pero ella cobró, pero traía la bala adentro. Todavía la llevaron a Metaspal, y le dijeron que... No, pues, ¿qué trae? ¿En dónde la trae o qué? O sea, ridículo, los del hospital. De ahí dijeron que no podían hacer nada, lo trajeron para Santana. De Santana dijeron que no podían hacer nada, tuvieron que ir a San Salvador con la mamá. Andaba junto con ella. Con esa bala en la cabeza. Por más de, creo que como seis horas, algo así. O sea, y no la podían atender. Pero igual... Todavía llega la autoridad a decirle que si en baile andaba. Que si en baile andaba, o quién creía que ella había sido. Y quién fregado se va a poner a pensar quién fregado fue. Pero igual, así pasan de obligaciones médicas. Pero igual, ahí están las niñas siempre al 100. Ahorita están muy contentas porque gracias a la niña Ruth Enrique y gracias a Glenda. Ya le mandaron una bendición, yo también le di una bendición. Ayer fui a dejarle un poquito de verdurita y todo eso. Ella está muy contenta, está positiva. Y me la estoy convenciendo para que ella haga un canal. Y también creo que vamos a tomar en cuenta lo que dice también José. Del nombre como Milagro de Vida. Sí. Por ahí van los muchachos, miren, ahí van, ve. Ahí va mi griguito. Vamos a ir despidiendo este video. Ahí va el griguito de la noche. Allá va el cabine, allá dice Grupo FL. Así que vamos de camino ya a pocos minutos de llegar al evento. Y agradecer a Tío Chamba que va a ser parte de este evento con nosotros. Agradecer porque es algo muy bonito que un seguidor y un amigo vaya con nosotros a un evento. Igual vamos a ver a un seguidor del grupo que es quien los ha contratado. A un seguidor de nuestro grupo que los ha contratado y vamos a conocerlo por primera vez. Al amigo ese y a poner todo en nuestra parte para que salga bonito. Desean los suerte, al igual que nosotros aquí, les deseamos suerte de parte de nosotros, suerte y de parte de Dios. Muchas bendiciones para ustedes. Ve aquí a Tío Chamba, saluditos. Saluditos, hasta pronto. Saluditos, hasta pronto.